hola binario yo soy axel romero y hoy te voy a enseñar ocr optical character recognition que es lo que es prácticamente es extraer caracteres alfanuméricos de una imagen por ejemplo en un proyecto de una unidad habitacional o fraccionamiento llegan visitas donde se deben registrar conforme a su identificación oficial a su placa y otros datos más dependiendo pues al lugar donde vas a ingresar entonces el operador o quien opera la aplicación necesita digitar esa placa manualmente nada tan sencillo como lo estás viendo aquí tomar fotografía y de esa fotografía que se extraiga de manera inteligente esos caracteres y así lo puedes hacer con tarjetas de crédito que no es tan común por la sensibilidad de estos datos pero bueno yo te enseño a hacerlo aquí por si tú tienes por ejemplo inventario si tienes un layout de una etiqueta es muy diferente al código qr sino esto extrae mediante algún parámetro es decir siempre deben estar ubicados en la misma posición para que de manera inteligente vaya y extraiga esos caracteres hay veces que puede fallar porque bueno depende de muchos servicios y también la posición el número de letras pero pues aquí yo te enseño así que vámonos a nuestro app sheet no no se te olvide suscribirte a unirte a esta comunidad maravillosa a ti que estás suscrito a mi binario muchísimas gracias también cuéntame cómo lo podrías tú implementar aquí yo estoy leyendo en los comentarios y pues nada vámonos a nuestro app sheet ok binarios estoy en mi hoja de cálculo y voy a abrir aquí envía a prácticamente va a tener dos pestañas nada más va a tener la de usuarios y va a tener la de unidades donde vamos a almacenar transportes vale bueno antes de comenzar con el ocr quiero decirles aquí una recomendación unidades es el nombre de mi pestaña y siempre mi columna y mis campos siempre va a comenzar unidad id unidad nombre unidad capacidad porque pertenece a el ecosistema de unidades verdad pero si yo me voy a usuarios va a aparecer usuario id y usuario nombre usuario foto porque lo hago y lo recomiendo de esta manera porque cuando vamos a app sheet bueno con sólo ver el nombre del campo vamos a saber de qué tabla lo estamos obteniendo ok es opcional pero totalmente recomendable dicho esto bueno tenemos sabemos que esta columna va a ser de tipo único el nombre de la unidad la capacidad que tienen toneladas el valor monetario aquí la unidad placa foto aquí vamos a subir o a tomar una foto literalmente a la placa y a partir de esta foto vamos a obtener de manera automático la placa y el estado de esa placa ok el usuario id pues va a hacer referencia a los repartidores que yo tengo dados de alta en esta parte bueno dicho y dado ese contexto vamos a ir a app sheet y como pueden ver aquí ya diseñé un logotipo y una imagen ahí como para que sea un poco más interactivo tenemos los usuarios tenemos un administrador un mostrador y dos repartidores ok bueno pero nos vamos a centrar en unidades ok vamos a ir a inteligencia y vamos a practicar este módulo que se llama ocr models yo lo podría generar aquí pero me va a marcar un error que al menos necesita un registro para poder tomar esa inteligencia del ocr y ese patrón entonces el patrón me refiero a que bueno en donde está posicionado cada dato que vamos a querer extraer de manera inteligente entonces vamos a ir a analizar nuestra tabla de unidades todos son prácticamente de tipo texto excepto la foto y la unidad perdón el usuario id está referenciado prácticamente a mis likes de repartidores ok bien bueno vamos a agregar aquí una unidad y para eso bueno voy a agregar ahí estuve investigando en internet qué tipo de unidades existen y bueno prácticamente va a ser n 1 y 3500 probablemente tenga algunos detallitos porque no soy experto en logística pero bueno el valor le vamos a dar medio millón de pesos les parece vamos a darle hay un millón de pesos y vamos a seleccionar la placa ok vamos a darle clic aquí obviamente si estamos desde el celular nos lo va a abrir pues la cámara verdad vamos a abrirlo muy bien ahí lo detectó y entonces aquí algo bien fundamental ya tenemos la imagen verdad pero ahora si yo le doy a a a guión 0 0 0 y un a con esto yo ya le estoy diciendo al modelo ocr o le voy a decir más bien al modelo ocr que yo quiero que me extraiga el texto que se encuentra en esta parte y luego en la placa estado quiero que extraiga gobierno de puebla entonces va a decir gobierno de puebla tómense su tiempo al crear el primer registro porque es la base y el repartidor bueno le vamos a decir que lo va a manejar jesús torres bien le vamos a dar save y creo que no hay tanta complejidad ahí pues prácticamente se va a almacenar mi primera unidad entonces esperamos a que se sincronice y ahí tenemos nuestros datos pero ahí todavía no estamos aplicando ocr ahora sí vamos a ir a aplicarlo vamos a ir a intelligence vamos a darle ocr nuevo ocr model y aquí podemos darle nuestro nombre yo recomiendo colocarle ocr para que identifiquemos y obtener 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 datos placa obtener placa yo creo que es más sencillo identificarlo ocr porque vamos a saber que es una acción de tipo ocr verdad entonces aquí en tabla le vamos a dar unidades nos detecta en automático todos los campos y aquí queremos el output de las columnas es decir que queremos obtener ok unidad nombre no lo eliminamos la capacidad tampoco el valor monetario tampoco la placa si la queremos obtener el estado también lo queremos obtener y la unidad el usuario y no lo queremos obtener vale entonces ya definido nuestro ocr ocr le vamos a dar 6 le vamos a dar 6 y en automático aquí van a ver que se va a generar un patrón miren patrón y si le damos clic aquí miren ya que se forma porque ya generamos un registro previo a esto fíjense que aquí aparece unidad placa estado lo cual es correcto verdad y luego dice unidad placa esto ya lo hace de manera automática entonces ya damos un clic ahí cerramos el pop-up que nos aparece y ahora vamos a registrar otro dato ok entonces ahorita va a hacerlo de manera pues automática vamos a darle más y le vamos a dar n 2 otra unidad y esto va a soportar no sé hasta 12 mil toneladas vale el valor le vamos a dar 550 mil y la placa aquí pasa interesante antes de esto quiero mostrarles que placa y estado no tiene nada cuando yo adjunto la placa tomó la foto por ejemplo éste ya no la voy a tomar voy a tomar una placa de veracruz le voy a dar a abrir y fíjense que de manera automática me extrae la placa y me extrae el estado voy a darle el repartidor y le voy a dar 6 y listo ya estoy aplicando mi ocr bien vamos a generar un nuevo registro entonces le voy a dar más le voy a dar que sea la unidad n 3 y le voy a decir que no sé 16 mil toneladas y un valor de 750 mil algo muy importante como este es un patrón debe a veces la placa pues cambia no entonces debemos hacer que nuestro patrón sea lo más parecido posible ok vamos a ver si funciona le vamos a dar a tomar aquí la fotografía le vamos a dar usar esta placa y fíjense que ya me detectó ahí y bueno aquí hay un temita porque en vez de ceros me está colocando o pero bueno ya es cuestión sólo de editar pero si me está extrayendo ciudad de méxico bueno voy a darle nuevamente a jesús torres le voy a dar 6 ahora con ocr ya tengo la forma pues bueno de capturar datos no bien binario ahora tienes la posibilidad de implementar ocr en tu proyecto cuéntame en los comentarios cómo lo vas a implementar tú y si te sirvió este vídeo regálame un like aquí te estoy recomendando otro vídeo que seguramente te va a interesar cuídate mucho mi binario favorito